Sergio Andrade logra huir a España tras demanda de Gloria Trevi. A finales de diciembre pasado, Gloria Trevi demandó a Sergio Andrade por abuso sexual, biología física y otros siete delitos. Esta nueva demanda complica la situación legal del exproductor musical, quien se enfrenta a otras demandas en Estados Unidos por parte de Mari Boquitas y otras cuatro víctimas. Sin embargo, las autoridades americanas no han tenido respuesta por parte de Andrade ni de su equipo legal, esto debido a que él se encuentra desaparecido desde hace años. Tras permanecer unos meses en Chihuahua después de salir de prisión, Sergio se mudó a CDMX para intentar retomar su carrera artística pero su pasado delictivo se lo impidió. Posteriormente se mudó con Sonia Ríos y sus hijas a Cuernavaca, en donde fundó una escuela de música para niños. No obstante, se vio obligado a cerrarla luego de que el caso del clan Trevi Andrade volviera a cobrar relevancia. Más tarde, el periodista Jorge Carvajal aseguró que él tenía intenciones de viajar a Argentina, pero ahora los periodistas que cubren la nueva demanda en su contra han dicho que él se encuentra en España, en donde también está su hija Antonia Andrade. Confirmando dicha información, el periodista Poncho Martínez dio a conocer en una reciente transmisión en vivo que realizó desde su canal de YouTube, que una seguidora suya que radica en España, que Sergio Andrade visitó el hospital 12 de octubre en Madrid debido a que presentaba fuertes dolores. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que se ha revelado que cuenta con la residencia española. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.